Bueno, buenos días. Bienvenidos a nuestra tierra, a Nerva. Entiendo que habéis visitado muchos sitios y lo que nos gustaría es que de verdad no pensara que este es un sitio más. Si algo tenemos en nuestros apenas 140 años de historia, es una vida muy intensa. Aquí, en este arrabal minero, vinimos la gente a vivir para vivir de la mina. En unas condiciones muy duras. Esta población y las de alrededor prácticamente eran unas colonias británicas de los ingleses que vienen a explotar la mina. Como podéis comprender, era una tierra muy tutelada por una compañía la más rica del mundo. Quizá el primer rasgo que nos hace distinto es que mientras en otros sitios de nuestra comarca a los trabajadores se les daba una casa, se les pagaba la luz, se les daba el agua, aquí no. Preferían tener su parte de terreno con todo lo que suponía construir las casas con sus propias manos. Todo precio era poco a cambio de sentirse libres. Este pueblo hoy son 5.500 habitantes. Para que os hagáis una idea, a principios del siglo XX éramos 20.000 habitantes, de los pueblos más grandes de toda Andalucía. Las crisis mineras hicieron que cada vez fuéramos menos los que viviéramos aquí. Porque de alguna manera estamos ya mimetizados con el terreno y sentimos que no podemos vivir en otro sitio. Aquí se vivieron las primeras reivindicaciones obreras de la España minera. Y aquí se hicieron las principales luchas sociales de nuestro país, que luego se extendieron al resto de Estados Unidos. En ese escenario, Nerva es conocida como tierra de artistas por la proliferación cultural que siempre hemos dado de nuestra tierra. En este rincón en el que estáis hoy, hemos tenido premios nacionales de literatura. De los pintores más destacados de la escuela parisina, junto a Picasso. O el compositor del pasodoble más bello del mundo. Que es la música que se utiliza en esa fiesta taurina, que nos hace distinto de alguna manera. Nuestro nombre es el de un emperador romano. Está allí su estatua en el foro, en Roma. El primer nombre que tuvo nuestro pueblo, lo he querido dejar para el final para que lo entendáis un poco con todo lo que os he contado, fue Villa de la Libertad. Es un pueblo hecho por masones. Donde estáis ahora, es el edificio más representativo del pueblo. Desde luego, el ayuntamiento más bonito de toda la provincia. Este es el templo de la democracia para los masones. El templo de la sociedad. Por eso la torre de nuestro ayuntamiento es más alta que la de la iglesia. Porque, indudablemente, el poder del pueblo está por encima de cualquier otro. Daros otra vez la bienvenida y esperar que hayáis entendido por qué de alguna manera somos un poco especiales. Bienvenido y gracias. Mi nombre es Concha Salas y yo trabajo en el servicio de cooperación internacional de la Diputación de Huelva, de la Diputación Provincial de Huelva. Quisiera darles la gracia, bueno, en primer lugar, al Ayuntamiento de Nerva por su acogida. A FAMSI, por supuesto, como instrumento, ¿no?, es decir, al servicio de los ayuntamientos y las diputaciones para que proyectos como este sean una realidad. Y a vosotros vuestra participación y vuestra presencia aquí en el día de hoy, ¿no? Y a vosotros vuestra participación y vuestra presencia aquí en el día de hoy, ¿no? Y a vosotros también, quiero agradecer a vosotros al mismo tiempo por cooperar con todo este proyecto. Bueno, yo antes de trabajar en cooperación internacional, trabajé unos años en Bruselas. Cinco años, me fui por uno y me quedé cinco al final. Me quedé cinco, ¿vale? Pero la parte más interesante desde el punto de vista de la construcción europea son las personas, ¿no? Nada de las instituciones comunitarias tendría sentido si los ciudadanos de la Unión Europea no se sintieran parte de una Unión Común. Y proyectos como estos son los que hacen posible esa construcción de Europa de abajo arriba, ¿no? Y ahí hay dos cosas muy importantes, ¿no? Como decía el teniente de alcalde, uno solo puede amar lo que conoce, porque si no lo conoces no lo puedes amar y por lo tanto formar parte de, o sentirte parte de. Y por otra parte, es muy importante el proceso de toma de decisiones abierto a la ciudadanía. Nada de la institución y de la participación comunitaria tiene sentido si no es de la participación real de la gente joven como vosotros. Evidentemente, la pandemia fue algo que afectó a todo el mundo, ¿no? No solamente a los jóvenes. Pero si algo aprendimos todos de la pandemia fue el concepto de resiliencia. Hace poco participaba en un proyecto con un doctor en psicología, el País Vasco, con un encuentro también entre jóvenes. Y hablábamos de la diferencia entre la supervivencia y la resiliencia. Y la diferencia fundamental, según él, es que cuando alguien ha sufrido una situación traumática, la supervivencia o los supervivientes son aquellos que se quedan anclados en esa experiencia pasada. Y la gente resiliente es la gente que es capaz en el presente de reconceptualizar aquella experiencia pasada y tomar fuerza para el futuro. Reconceptualizar su experiencia pasada y desde ahí proyectarse al futuro. Bueno, reinterpretar aquello que le pasó. Reinterpretar lo que ha vivido en el pasado para lograr mejor en el futuro. Voy a estar hacia el futuro. Entonces, nada, yo deseo que sea un encuentro frustrífero en este sentido. Que seáis capaces de dar voz a vuestras comunidades. Y que estaremos encantados de recibiros en Nerva y en general en la provincia de Huelva. En cualquier otra ocasión. Así es que, gracias. Que yo básicamente vengo aquí a agradecer agradecer al Ayuntamiento de Nerva por la acogida, por la implicación y por el cariño que se nota al llegar. Agradecer el acompañamiento de Diputación de Concha que tenía muchas ganas de volver a coincidir. Y bueno, quería agradeceros al grupo porque nosotros llevamos ya tres días juntos. Estamos ya cansados de tanta ruta. Pero quería agradecer también que habéis estado muy implicados en la agenda de trabajo que hemos propuesto. Y no quiero que pase desapercibido que también se valora la implicación del grupo. Bueno, contaros que el proyecto el proyecto implica a seis países. Contároslo a vosotros. Vamos, un proyecto CERV de Ciudadanía, Igualdad y Derechos Humanos en Europa. Implica a socios de Bulgaria, Rumanía, Croacia, Italia y Bélgica. Y nosotros, FAMSI, como socio español. Y bueno, contaros que en la agenda de hoy rápidamente os digo que después de este saludo institucional vamos a tener un intercambio con jóvenes de aquí de Nerva. Creo que viene una compañera, ¿no? Porque ha habido una huelga, algo así que un imprevisto, pero... Antes tuvimos huelga. Pero hubo una demostración going on, una strike going on, yes. So Irene is going to be telling you something about what it means to be of youth corresponsales que no sé qué, linked, linked in person. Corresponsales es alguien que... Transmisores. Que comunica de alguna manera, ¿no? Que accede de comunicación entre... Los corresponsales juveniles es una figura. Quiere decir que es una policía... Ok, that's... He's trying to explain what she actually does and what's a corresponsal which I have no idea how... Pertenece a un centro de información juvenil. You should be linked with an institution which is an information center for youth. Y el centro de información juvenil le manda a ellos información... And those persons, they get the information from that institution... Interés juvenil. Which is interesting for the youth. Con un estudio, de becas, de... en general. Stipendium, whatever might be interesting for... Y estos corresponsales juveniles le transmiten esa información a todos su grupo de amigos, en sus redes sociales... Saben lo que es eso. So those are the ones actually linking. They get the information and they put the information on the hands of the youth through different kinds of institutions. Sometimes it can be family, it can be friends, it can be social media. So that will be the linking of that information, the way to get the information from the institutions to the youth. Y lo que se pretende es que la información que generamos o que recopilamos de alguna forma llegue al máximo número de jóvenes del municipio de Nerva y de la comarca de la comarca de la comarca. Ahora vamos a hablar un poquito más. So they're going to be talking about it. Vale, pues nada, vamos a continuar con Irene después que nos cuente esa experiencia. Espero que pueda haber realmente intercambios con los jóvenes de Gaza un poco para compartir inquietudes como hemos transitado por la pandemia y la pospandemia que es un poco la idea de compartir entre jóvenes europeos viniendo de distintas realidades geográficas. Y bueno, no sé si después vamos a volver al museo chiqui o ya lo damos por visitado. después de la parada que hemos hecho porque es verdad, tenemos que ir, perdón, una parada rápida, vale, perfecto. primero Irene, luego museo, luego museo, desayuno. Y bueno, eso, desde FAMSI la verdad es que hemos estado en ruta los tres días, como hemos dicho, descansados. Yo creo que uno de los valores de FAMSI que yo más destaco es que somos municipios y somos ciudadanía. Eso implica, Andalucía es una tierra geográficamente extensa y implica hacer kilómetros. A veces no es... Yo agradezco llegar a municipios como Nerva con esta calidez de acogida. Creo que puede haber compañeras como nuestra compañera Loretta que hoy se ha puesto malita en el camino. Lo siento, Loretta, gracias por el esfuerzo. Mucha curva, mucha... Pero estamos aquí, ¿no? Aquí, en esta zona rural maravillosa y luego vamos a agradecer mucho los espacios que vamos a visitar, el río Tinto, etcétera. Así que nada, muchísimas gracias y espero que disfrutemos la jornada de cierre. Y os voy a dar con María Herbi que es concejala de Juventud y Cooperación de aquí, del Ayuntamiento de Nerva, que va a daros la bienvenida. Buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro pueblo de Nerva. Soy María Herbi, concejala de Cooperación y Juventud. Estoy encantada de que estéis aquí con nosotros. ¿Vale? Somos un pueblo muy, muy acogedor. Espero que la corta estancia que vais a tener en Nerva la llevéis como una experiencia de querer volver y estar más tiempo con nosotros y conocernos más. Pocas cosas más tengo que decir después de todas las explicaciones que ya nuestros compañeros han dado. Voy a daros pasos al técnico de Juventud y Cooperación, Chiqui, que ya también lo conocéis todos. Y bueno, espero que en estos cuatro años nos veamos muchas veces y participemos en muchísimas de los proyectos que Fancy tiene. Encantada. Chiqui, vámonos. Bueno, daros la bienvenida que ya os la he dado. Bienvenido. Y vamos a hablar un poquito del trabajo que hemos realizado aquí con los jóvenes de Nerva durante la pandemia y después de la pandemia. Durante la pandemia hemos estado trabajando con los jóvenes del municipio junto también con el instituto y el colegio de Nerva. De forma conjunta las tres instituciones y sobre todo con los corresponsales juveniles. Como no podíamos reunirnos físicamente pues tenemos una red de corresponsales juveniles en un grupo de WhatsApp. Y toda la información y todos los contenidos que queríamos transmitirle a los jóvenes se lo pasábamos por el grupo de WhatsApp. Y los corresponsales juveniles por el mismo tiempo servía de red y de transmisores de transmitirle esa información a los no corresponsales juveniles tanto del municipio de Nerva como de la comarca minera de aquí de Nerva. Y uno de los aspectos que hemos visto que han perdido los jóvenes en la pandemia es la relación entre ellos mismos. con el trabajo con el trabajo este de corresponsales juveniles pues la relación no se perdió y el post-Covid lo que hemos no hemos centrado no hemos centrado en esa misma hemos estado trabajando en muchas cosas con los jóvenes en el municipio de Nerva pero sobre todo en los encuentros juveniles y hacer actividades que se relacionen no solo los jóvenes de nuestro municipio los corresponsales juveniles de nuestro municipio sino a nivel provincial a nivel provincial hemos estado haciendo encuentros juveniles jóvenes de Nerva con jóvenes de Rociana con jóvenes de Puntumbría con jóvenes de siete municipios de la provincia de Huelva con dos objetivos principales el primer objetivo es el que estamos hablando de que los jóvenes se vuelvan a juntar y a relacionarse y a intercambiar sus intercambios de tradiciones de cultura y el segundo objetivo de estos encuentros eran los porque nosotros aquí hemos tenido un proyecto de soberanía alimentaria con los jóvenes en Nerva en Nerva hemos tenido un proyecto de soberanía alimentaria ¿qué significa eso? de los objetivos de desarrollo sostenibles ¿vale? pues el segundo objetivo de estos encuentros han sido los jóvenes de Nerva transmitirles a los jóvenes de los otros municipios la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible ¿pero tengo que explicar la Diputación de Nerva? la Diputación de Huelva tiene un proyecto muy bonito ¿vale? que se llama yo soy cooperación que lo que intenta es transmitirle a la población de Huelva que conozcan los objetivos de desarrollo sostenible ya no solo estamos hablando de jóvenes estamos hablando de toda la población de Huelva pero nosotros sí lo hemos estado fomentando a través de los jóvenes del municipio a través de los jóvenes que lleguen a todo el mundo a todo el mundo efectivamente y ahora junto con Fancy tenemos un proyecto que se llama Gloclima ¿vale? que es el mismo que tuvimos en el año 2013 y es formar a jóvenes sobre el desperdicio de comidas y estos jóvenes son los que van a formar al municipio entero sobre el desperdicio de comida ¿vale? y una vez que estemos en la finalización de este proyecto de Gloclima buscaremos un socio a nivel nacional o a nivel europeo para hacer un intercambio de experiencias ¿vale? pues más o menos es lo que hemos estado trabajando en empleo en prevención tenemos también para el empleo tema de prevención en todas las actividades que hacemos hay una parte que es de prevención de adiciones de educación afectiva sexual y abanderamos también el ¿cómo diría? el apoyo al colectivo LGTBI Pocos asuntamientos en el mundo tiene la torre que tenemos nosotros la torre pues cuando es la semana del colectivo LGTBI se le pone una bandera alrededor de la torre ¿vale? para banderar como que el mayor estandarte que tenemos nosotros en el municipio está con con este colectivo y a nivel de empleo tenemos un programa que se llama Jóvenes Universitarios que los universitarios de Nerva en verano hacen prácticas pagadas y aparte en las instituciones en los diferentes departamentos del ayuntamiento de Nerva los meses de verano se les paga y aparte se les da un certificado de prácticas de trabajo y nuestra corresponsable Irene ha participado en la gran mayoría de todo lo que hemos estado comentando y ahora pues ella os va a contar un poco la labor que hace en ellos un aplauso para Irene hola soy Irene soy corresponsable juvenil como ha dicho chiqui participo en el programa de corresponsables juveniles en la difusión de información mediante el grupo de whatsapp que tenemos y se la trasladamos a jóvenes que no son corresponsables juveniles y a jóvenes de la cuenca minera yo te voy a hacer las preguntas porque además se me va a faltar estos jóvenes que no son a quienes son me refiero son jóvenes son como buscáis a estos jóvenes ¿quiénes son al instituto? son su amo ¿cómo buscamos los corresponsables? because I'm asking questions so that I can explain to you and then because ¿cómo buscamos los corresponsables? vamos al instituto ok so she links that information and I try to gather that information how she linked that information and how they search for the special people that are going to be then distributing the rest of the information so they go to the high schools and such and then ¿y luego? vamos al instituto vamos al colegio y tenemos una casa de la juventud que es de la casa de la casa they have an institution which is typical in at least in the south of Spain I don't know if in the rest of Spain which is called like the house of youth ok where all the young people can gather together and there's lots of cultural thing going on love of towns at least here in the south that I know they have that special home youth center ok so it's true that so they go to schools they go to high schools and then they try to explain the project and that's the way they get a linking spot a linking person with the different high schools and schools they get something back then so they don't have like a license or like kind of a DNA or something and they get 10% of the activities if they are to be paid for so if you get like if there's a theater going on then you pay 10% off less and all the gatherings and all the trips and all that's organized by the city hall the town hall in this case so they have a preference there will be the ones the first ones on the list cuando hemos realizado encuentros con los diferentes municipios principalmente llegábamos al municipio y nos hacían como una breve presentación en arcades they'll go this way they'll get those gatherings they go to the municipalities sometimes maybe a city sometimes maybe a little town and then a little bit like here they'll have a welcoming process for us the first thing will be a welcoming moment then o sea primero esta recepción un poco de claro la recepción nos explican como va a funcionar el fin de semana que vamos hasta allí ok so they get to know how the weekend is gonna be like gathering weekend is gonna be like the schedule that's what nos dicen donde nos vamos a quedar nos reparten las habitaciones where they're gonna be staying overnight they get their check-in and they get their their rooms or whatever and then y por la tarde lo que hacemos es una dinámica para conocer el municipio al que visitamos ok de manera turística o un poco de manera una dinca so and then during the afternoon so you imagine she gets to the spot or they get to the spot and then they do the check-in and in the afternoon they get to know the town or the city they're gonna be like working at and the way they get to know it's not like we've done I've done you like a little visit and I was talking no they do a gincana so you have to search for special spots which is a nice way to get to know a city ok you gotta you gotta schedule you gotta some questions that you have to ask and then you have to search yourself for the different spots so they get to know where they're gonna be gathering which is a nice thing así conocemos mejor a los compañeros corresponsales and then you work together with the other people linking with the youth so that a way to gather together to work together and to get together to know the municipality nos compartimos las redes sociales para mantenernos en contacto so you exchange then the different social media you are in so that you're keeping contact poder intercambi en información so that you can exchange information y ellos otro fin de semana que esté hablado entre los técnicos vienen a Nerva ok then another weekend that'll be the ones coming over to Nerva y se hace un poco lo mismo they do about the same thing so it's a way to get to know each other so the workers that are going to be linking that information they get to know each other they get to know the different towns and municipalities where the other ones work which is a nice way like it's something closer to I like it Ina y después volvemos para nuestro pueblo thank you thank you thank you